Vamos a cambiar de tema y vamos a tratar, por supuesto, uno muy importante aquí en Noticias México. Vamos a hablar justamente de este pequeño súper dotado, seguramente usted ya lo conoce en redes sociales y ha salido también infinidad de programas y artículos importantes a nivel nacional e internacional. Se trata de Carlos Santa María Díaz, es un niño súper dotado, un niño genio que le llamamos aquí, por supuesto, también en el Heraldo. Y este pequeño ha venido denunciando cierta discriminación y cierto acoso también escolar. Esto por parte de la Universidad de la Máxima Casa de Estudios aquí en el país, la UNAM. Y vamos a platicar, por supuesto, con su papá que nos acompaña aquí en el Foro de Noticias México. Fabián Santa María, bienvenido. Gracias por platicar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por el interés en el tema. Gracias. Veo dos vertientes muy importantes. Hablar justamente de su hijo, que es un súper dotado, cómo es vivir con esta parte y cómo es vivir también con gente que no acepta esto y tener que batallar con este tipo de acoso que ustedes denuncian. Claro, son dos puntos, como dices, bien importantes. Por un lado, está el tema de la detección del talento, que la mayoría de las organizaciones lo que hacen son los famosos exámenes de IQ y todo esto. Y por otro lado está, ya una vez que una persona está detectada, cómo le das un lugar para que se desempeñe. En el deporte sería, yo detecto que puedes tener grandes habilidades atléticas, pero no te doy un campo o un área para que te desempeñes. Entonces, pues eso es lo que es muy complicado. En el caso de Carlos, él no tiene un diagnóstico como tal, no sabemos su IQ, preferimos irnos por el lado de sus competencias. A ver las habilidades. O sea, sus habilidades, ir viendo cómo se iban desempeñando. Llegó a este nivel de la universidad y pues entre más ha ido avanzando, más escepticismo hay, y hay que decirlo, y rechazo por parte de algunos. Por suerte, la inmensa mayoría... ¿Y algunos de los rechazos vienen de la máxima casa de estudios? Sí, sí. Carlos entró a la vida universitaria a los nueve años. Empezó a ir a diplomados en la Facultad de Química. La Facultad de Química lo aceptó de una manera muy cálida. Posterior a esto, empezó a ir a un centro que está en Cuernavaca, que nosotros pensábamos que era una ciudad pequeña, algo más pequeño. Y ahí sí fue ya muy difícil su inclusión en un grupo de lo que llaman alto rendimiento académico. Hizo su examen para ser alumno oficial en la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues al principio fue muy complicado. El primer semestre fue durísimo, durísimo, porque había estas situaciones de acoso. Por otro lado, se presentaba la denuncia, pero... Cuando decimos acoso, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo primero que se presentó fue que la universidad dio la noticia, como se suele decir, con bombo y platillo. Y de pronto a mí me empiezan a llegar por redes sociales comentarios de algún profesor, que era el que hacía todo esto, diciendo que él tenía pruebas documentales, videos, testimonios en los que Carlos agredía a profesores, lloraba, reprobaba exámenes o los copiaba y que no merecía estar ahí. Llegó incluso a decir que había mayor índice de secuestros en la universidad porque Vigilancia UNAM se dedicaba a vigilar a Carlos. En un tema tan a flor de piel de nuestra sociedad, pues obviamente la comunidad universitaria estaba un poco confundida. ¿Qué te platica Carlos, por ejemplo, cuando llega a casa? ¿Cómo es el comportamiento con sus compañeros? ¿Cómo lo reciben? ¿Es este caso en particular el único que te ha comentado, Carlos? Realmente, Carlos, es muy difícil porque una característica de este tipo de chicos es que difícilmente se victimizan. Volviendo al campo deportivo, donde es fácil visualizarlo, tú tienes un chico de 14, 15 años jugando en primera división y ¿qué hacen los demás? Le pegan. Y el chico se levanta, y se levanta, y se levanta. Entonces, cada vez los golpes son más duros. No se siente agredido el chico. Entonces, con Carlos es muy difícil porque si uno no ve, él no percibe la agresión. Él está en su tema, él está en sus estudios, él está... Y aparte hay que recordar que es un chico de corta edad que tiene 13 años y que todavía tiene esta parte muy inocente, ¿no? Lo vemos aquí en algunas imágenes de tiempo atrás. Sí, es un chico inocente, pero además eso, ¿no? Él dice, yo en lo mío, ¿no? O sea, no... Chiquita. Él no dimensiona el peligro que puede estar resolviendo. ¿A qué crees que se deba este tipo de acosos o señalamientos por parte de algunos profesores o académicos? Bueno, hace rato ustedes hablaban de lo que ocurrió ayer en la marcha, ¿no? Una razón que fue la que a mí me obligó a ir a una utilidad superior es eso, ¿no? La no correspondiente sanción a la falta, que es lo que el juez indica, ¿no? O sea, estás reconociendo, estás sancionando, pero no estás reparando el daño. O sea, si no hay sanción, pues hay repetición del acto. Eso por un lado. Pero que Carlos no tenga un espacio adecuado, o sea, realmente Carlos no está en su... O sea, académicamente sí, pero socialmente, obvio, sería absurdo de mi parte pretender que Carlos se integra socialmente a más facultad de ciencias, que es una facultad tradicionalmente librepensadora. Ahora ustedes van a hablar con las autoridades, tienen ya un diálogo, un plan de acción. Bueno, han retomado el tema. Una cosa que costó trabajo es que el juez que dio sentencia definitiva se demoró bastante tiempo. Se demoró bastante tiempo porque analizó muy a fondo la situación. Era un caso difícil de sentenciar. Entonces las autoridades universitarias dicen, caramba, ¿por qué lo que ocurrió hace un año? Ahora lo tenemos que retomar. Pero veo mucha disposición. No sé qué vaya a pasar, aún es muy joven la demanda, pero creo que hay la mejor disposición. Además, el gran triunfo para Carlos es que se abre la posibilidad para que más chicos que se sientan capaces o que demuestren ser capaces ingresen a la universidad. Para Carlos eso es lo que realmente lo hace sentir como victoria. Y supimos que no pudo venir por algún tema académico también. Exactamente. Nosotros venimos un par de días a la semana, según nada más, y los viernes es el día que más carga tiene, más el paro de ayer. Hoy fue día completo para él. Va a regresar, va a salir muerto. Sí, 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 me imagino. Pues saludalo mucho. Muchos gracias. Y gracias, le vamos a estar dando seguimiento. Claro que sí, muchas gracias por el interés. Gracias por compartir con nosotros y esperemos, por supuesto, que la situación mejore siempre para Carlos y que pueda seguir cultivándose y dándonos también un ejemplo para los mexicanos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, bienvenido siempre. Bueno, pues es Fabián Santamaría, padre de este pequeño, superdotado Carlos Santamaría Díaz. Tenemos más información, estamos en el 151 de Easy, 161 de Sky y todas las plataformas digitales de El Heraldo Media Group. Pausa y volvemos.